Hola bella gente de internet y amigos de la cámara ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a probar dulces de Francia Vamos a probar diferentes dulces Y pues eso es todo La dinámica ya la conocen Voy a probar un dulce, voy a decir el nombre y voy a poner la calificación De la cual yo creo el dulce se merece Si me gustó, no me gustó Qué es lo que opino de él Y todo eso Ya tengo un video de estos Que mis amigas brasileñas probaron los dulces mexicanos Que yo me llevé a Brasil Y ahora yo voy a probar los dulces de Francia Así que empecemos El primer dulce es este Que según mi prima significa Las cabezas te queman, algo así Entonces abramos Empecemos con el rojo Porque hay rojo y así Mi primera impresión del dulce es que yo pienso que va a ser ácido Pero realmente no lo sé porque no sé si los franceses comen cosas así Así que vamos Y es ácido Está muy rico Me gusta que sea ácido al principio Y Después se ve como dulce A ver Nadie lo está probando atrás de la cámara A mí se me figuran mucho unos dulces que puedes conseguir aquí en México No me acuerdo como se llaman Les pondré una foto por aquí Que los consigues en Liverpool solamente creo Y son casi igual De que primero son ácidos y después son Este Dulces Azul Oye Este sí Se va a subir Que Ya que se te pasa el sabor De lo ácido Está más fuerte que el rojo Sí Sabe como mar azul Pero definitivamente El rojo Sabe más rico que este Yo le pongo un 10 al rojo Y como un 8 a este Porque sí me lo comería Pero No me encanta Ahora el dulce número 2 Estos que son como los Pockys Pero Tienen otro Nombre Yo supongo que Ha de saber Igual que Los Pockys normales Viene así Igual que los Pockys Luce así Una barrita normal Un chocolate Mmm Están buenos Sabe igual que un Pocky Igualito 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 Muy bien Ya pongo un 10 Nuestro dulce Número 3 El Jaribo De Dagoban Es una marca Alemana Creo Pero Aquí casi no venden No Si los venden Son solo los panditas Y estos Nunca los había visto En México Así que Se me hace interesante A primera vista Yo diría que son de fresa Y Yo supongo Que son gomitas Pero Puede que no Aquí atrás Dice algo Que Pues no entiendo Y pues Vamos a probarlos Gomitas de Jaribo Aquí voy Mmm Súper suavecito Mmm Wow No me esperaba eso Miren Está duro Bueno No tan duro Pero Está un poco duro Y cuando lo muerdes Está muy suavecito Mmm Es muy curioso Es muy curioso Este dulce Está Está chistoso Me gustó Mmm No es un sabor Que me comería diario Y yo creo Que le voy a dar Un 9.5 Porque Si está bueno Me sorprendió Pero no lo comería Siempre Y hasta el momento Mi favorito Sigue siendo El otro rojo Dulce Número 4 Mmm Estos son Como Unos Churritos De Cacahuate No 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 tengo mucha esperanza De que me gusten estos Porque Soy medio especial Se llaman Crustillers Son de la marca Belin Que creo que es De la misma marca De los Como Pocky La verdad no sé No, no Creo que no Pero Bueno Son estos churritos De cacahuate Por lo que entiendo Con maíz Por lo que entiendo Pero bueno Probemos Huele Huele a maní Normal Un poco fuerte Pero Nada del otro mundo Así son Son como Chitos Sabor Cacahuate Están muy interesantes Pero No esto Mío Si a ti te gustan Los cacahuates Te los recomiendo O la crema de maní Porque sabe mucho Crema de maní Y a mi no me gustó Mucho Pero Yo le pongo Un 5 Porque no son Tan feos No están tan mal Pero A mi gusto No me gusta la crema de maní Y me sabe mucho Crema de maní Pero Están chistosos Están interesantes El serie número 5 El Haribo Pasta fruta Pues sí Así diré Son como Tablitas De dulcitos Y tienen Varios colores Vamos a probar dos O los tres O los tres Empezamos con el amarillo Que es el que está más cerca Así es Parece como un rufles De gomita Está muy duro Está muy duro También es ácido Sabe mucho limón Pero No me gustó El rojo El rojo El rojo Está un poco mejor Pero igual No me gustó Aunque ya quitándole El azúcar Aunque ya quitándole El azúcar Está mejor Que el amarillo Pero El verde El verde Me sabe Completamente A jabón No le encuentro Otra Descripción Al dulce No me gustaron O sea No es tan mal Pero Yo paso La calificación Para estos Yo les daría Un 2 Porque No me encantaron Y pues no No más no Dulce El número 6 Este es un dulce Que me emociona Pero Yo sé que Tal vez No me guste Ahorita Sabor Barbecue Y aquí Parece como si fuera Churrasco Está interesante Viene hasta en árabe Pero Pues probémoslo Las papas son Naranjas Como si fueran Chips De Jalapeño Y huele muy fuerte Ay 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 Me saben Pringles De cebolla Pero como Si te metieras La bolsa Completa A la boca Está muy fuerte Pero esto También fue Como yo esperaba A las papas De barriqueo Les doy un Ay caray A las papas De barriqueo Les doy un 4 Antes de entrar Al siguiente dulce Algo interesante Que nos está pasando Entre mi prima y yo Es que Por ejemplo Las papas Me gustaron Pero no mucho Y a ella Le gustaron bastante Y los dulcecitos Dos cuadrados También le gustaron Bastante Y a mí No me gustaron Bastante Ojalá pudieran Ver su reacción Espero que después Se deje ver En otro video Dulce Número 7 Así No sé que sea Pero Es de Nutella La presentación Se ve rica Y vienen En un lindo Paquetito Vean esto Por favor Se ve Rico Bueno No sé Pero Si se ve rico Muy bien Esta cosa Está muy buena Y tiene cositos Allá adentro No sé No sé si Los alcancen A ver Pero hay Como Unas Como Cositas Ahí Que yo supongo Que ha de ser Como igual Que esto Pero en chiquito Está muy bueno Yo le pongo Un 10 A esto Dulce Número 8 Se llaman Dame Vienen así Yo pensé Que iban a estar Más grandes Pero no Está de un tamaño Bastante Bien Para darlos Individualmente Y Vamos a probarlo Tienen relleno De maní O de caramelo Mmm Me sabe A Me sabe rico No Así está Bueno No sé Qué sea Lo de adentro Yo digo Que es Caramelo La verdad No sé Qué sea Mmm Ah Es Es caramelo De almendra Con razón Sabe diferente Está bueno Es un sabor Muy Peculiar Pero Pues sí Lo recomendaría Te tienes que acostumbrar Al sabor De la almendra Yo le pongo Un 7 A esto Dulce Número 9 Dulce Número 9 Vamos Vamos Sí Ok Estos Son los Haribo Sanglis Frescos Yo digo Que son De anís Eso Me perturba Un poco Porque Ya he probado Dulces De Dinamarca Que son De anís Y Son bien Raros No diré Que son malos Pero son muy raros Pero Se ven lindos Bien De aquí Solo voy a probar uno Porque Son demasiado Diferentes Entonces voy a agarrar El que El que caiga Ustedes Son testigos Puro negro Con poquito De rosa Vaya Mi suerte Verdad Bien Aquí vamos Haribo De Regalís Ay Que incluso Huele muchísimo Anís Vean Todo es negro ¿Sí se ve? Todo es negro Yo sabía Que no me iba a gustar El centro está rico Porque es como de fresita Me sale a pasta de dientes Ay no Vean Esa café que ven ahí Me sorprendí No están tan mal Les pongo un 2 Porque no me gustan Pero Están mejor De lo que yo esperaba Dulce número 10 Ok Estos son chocolatines Rellenos de Tienen un relleno de algo Y es donde le marca La Pia Quixante Con este bonito pajarito Están lindos Veamos que tal Viene así Como si fuera un Un dulce como menta O de caramelo Y así es el chocolatito Oh Oh Mira Ay no puedo Miren Miren Está muy bueno O sea O sea Lo de adentro Está bueno El chocolate Al principio Es bueno Pero el chocolate Es amargo Es decir Que no soy fan Para nada Del chocolate amargo Yo le voy a dar un Uno Porque pues no me gusta Pero si tú eres amante Del chocolate negro Te va a encantar Porque el relleno Está muy rico Y si viene en español Dice Bomberes de chocolate negro 74% cacao Rellenos de caramelo Dulces Número 11 Papitas de pollito Estas están abiertas Porque Digamos que se explotaron Pero no las hemos probado Y pues si Son sabritas Sabor Como pollo asado Así es la papa Literal Es como una sabrita original Como con orígano Y bueno Pero hecha Es un sabor Bastante extraño Bastante extraño Si yo tuviera que escoger Entre estas Y las de barbecue Yo elegiría Las de barbecue Se me hicieron Más ricas Y estas Estas están Fuertes Y diferentes Es lo que voy a decir Están fuertes Y son diferentes Yo les doy como un 3 O un 2 O un 1 Porque realmente No creo que sea algo Que me pueda atragantar Todo el tiempo De él Porque pues Las papas son así Pero No están tan mal No están tan mal O sea Saben extraño Pero no están tan malas Así que Le doy como del 1 al 3 O del 1 al 4 Porque No están tan mal También algo que les quiero comentar Sobre las papas de pollo Es que No saben a pollo Está raro Porque realmente como que no saben a nada Pero saben a algo Por eso les digo que el sabor está extraño Porque Pues no sé Les recomiendo más las de barbecue Bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que bueno que estén conmigo un día más En mi hermoso cuarto Que ahora que vayan a Francia Disfruten muchas de estas cosas Que a ustedes Les gusten más Que a ustedes les gusten menos Déjenme en los comentarios Lo que ustedes quieran Denle manita arriba Y suscríbanse Para ver más cosas Y aventuras Buenos días Buenas tardes O buenas noches Depende de donde estés viendo este video Y recuerdan Siempre siempre Sonreír Bye Sabritas Sabor Barrabacoa Digo Jajajaja Sé que Nutella mata Parangutan y ese sí Pero ¿No sabías? Los mata ¿Por qué? Porque quita la hoja de palma Que es lo que usa el aceite Y algo así Y les quita sus hogares Yo pensé que los agarraban Y los mutaban Los obvios deben de hacer algo así No, o sea que agarraban A los agonitanes Y los mutaban Literal Y los mutaban Y los mutaban